secundaria. Esta mañana se ha celebrado la Junta de Gobierno local que, entre otras cuestiones, ha resuelto los últimos trámites que quedaba para ceder oficialmente estos terrenos junto al Instituto de Enseñanza Secundaria TADER a la Consellería de Educación para que ésta acometa las obras de ampliación. La Junta de Gobierno ha dado cuenta de que se ha completado el procedimiento administrativo para ceder el terreno del PAU-12B a la Consellería de Educación para la ampliación del Instituto TADER que lleva más de una década con problemas de falta de espacio. Ha sido la portavoz municipal Antonia Moreno quien ha explicado esta mañana que los trámites para la cesión del solar de equipamiento escolar se iniciaron hace precisamente un año pero que han concluido hoy después de cumplir todos los procedimientos pertinentes de exposición pública y alegaciones, así como la aceptación en Junta de Gobierno local. De esta forma, la Consellería de Educación ya tiene a su disposición el solar cedido por el Ayuntamiento de Orihuela para poder realizar obras de ampliación en el Instituto de Enseñanza Secundaria TADER. Si la Consellería estuviera dispuesta, podría conseguir la licencia de obras en poco más de un mes. El trámite que se ha hecho desde planeamiento ha sido pues llamar a los propietarios, hablar con el promotor, que cedieran anticipadamente el solar, en fin, ese ha sido el procedimiento que se ha hecho. Porque ese solar se supone que no estaría dispuesto para el TADER hasta que se desarrollara el PAU. El PAU está sin desarrollar, evidentemente, aquellos siguen siendo huertos, está aprobado pero no se ha desarrollado aún, ni se han hecho viales ni nada. Entonces, lo que se ha hecho es tener ya el solar, ¿vale? Sin tener que esperar, pues eso va a que... Pero además de la cesión de los terrenos para la ampliación del Instituto TADER, la Junta de Gobierno local, celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela, ha aprobado diversas cuestiones, entre de otras, el pago de 1.134.000 euros en certificaciones de contratos y relaciones de facturas. Entre los pagos más importantes están los 209.000 euros a Iberdrola, 85.317 euros del renting de los vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, los 27.000 euros de la factura de septiembre del socorrismo en las playas, dos facturas de 25.000 euros por la iluminación extraordinaria de fiestas, 39.000 euros del mantenimiento de los viales de la costa, 15.000 euros del cine de verano y 18.000 euros del pasado festival de rap. En cuanto a ayudas y convenios, se ha aprobado el que la Concejalía de Deportes ha firmado con el Club Tragamillas para la Escuela Municipal de Triatlón, que se organiza sin coste para el Ayuntamiento. También se ha cursado la ayuda de 18.000 euros a Addis Vega Baja para los gastos de transporte de esta asociación y otros 5.000 euros a la Asociación de Atención a Enfermos Oncológicos Más Vida. Se ha aprobado también esta mañana en Junta de Gobierno Local el abono de 17.885 euros a Cruz Roja, correspondiente al 50% del convenio que tiene con el Ayuntamiento para la prestación de servicios de prevención en materia de emergencias. Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha cursado 12 expedientes de disciplina urbanística, todos ellos en la costa, y se ha completado, como hemos dicho al principio, el procedimiento administrativo para la obtención de la parcela que debe acoger la ampliación del Instituto TADER, que ya ha sido cedida definitivamente a la Consellería de Educación para que ejecute las obras cuando crea conveniente.